Te ves muy bien, amiga. No mentiré, esperaba verte muy mal. No voy a morirme por esto, Tuche. Yo me volvería loca si veo a mi novio agarrado de la mano de otra chica. Especialmente si es una chica como Asli. Me molestaría tanto que la prefiera antes que a mí. Pero ya verás que Burak se arrepentirá de todo lo que te ha hecho. No tiene futuro con esa chica. Es imposible. Burak tiene que saber que es imposible. Pero primero debe entenderlo ella. Sí, absolutamente. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu plan ahora? Primero iremos al club. ¿En serio crees que esa chica sigue trabajando allí después de todo? Aunque no esté allí, averiguaremos información sobre ella, su dirección, su número. Debo saber todo sobre ella. Ya, Chala. Espero que esto no salga como tu último plan. Tanto planearlo para que al final todo saliera mal. No. No permitiré que eso pase de nuevo. Debemos ser cuidadosas. ¿Qué tal si nos encontramos con Burak y si te ve? ¿No empeoraría eso las cosas? ¿Cómo podrían empeorar más las cosas con Burak? ¿Cuánto podrían empeorar? Además, ¿por qué crees que vendrás? Tú vas a vigilar. Está bien. Bien. Vamos. Vámonos. Espera aquí. Avísame si pasa algo. Ok. ¿Está bien? Señora Ihan, hablé con alguien para que me cubra como quedamos. ¿Me puedo ir? Claro. Puedes irte. Gracias. Disculpa, ¿puedo hablarte? Sí. Estoy buscando a Asli. Ella trabaja aquí, ¿cierto? Asli. Asli. Oh, cierto. Sí, la recuerdo. Creo que renunció. ¿Sabes si dejó su número de teléfono? Tengo que encontrarla. Es muy importante y urgente, de verdad. Desafortunadamente, no. ¿Y su dirección? Deben tenerla, ¿verdad? Ella trabajó muy poco tiempo aquí, así que no nos conocimos mucho. Dudo que alguien aquí lo sepa. De acuerdo. Gracias. De nada. Hola, Gonya. ¿Asli? Estuvo aquí. ¿Quién estuvo allá? ¿Chala? Sí. Preguntó por ti. Le dije que renunciaste. Preguntó por tu teléfono y dirección. Está buscándote por todos lados. Tienes que salir de esa casa. Si se llega a enterar que vives allá. Lo sé, ya tengo permiso. Estoy empacando mis cosas. Muy bien. Qué bueno. Yo estoy saliendo. Arda, mi y yo vamos a ver locales. Avísame cuando salgas de casa, ¿está bien? Ok, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!